Pero este puesto de enero ya está hecho, ¿no? ¿Esto está ya hecho o me lo estoy inventando yo? Diría yo que este puesto de enero está ya hecho. Puedo verlo. No me parece nada. Me deja dudas esto, ¿eh? Están hasta los altavoces quitados. Ya los he quitado yo, ¿no? ¿Qué consigo yo dándole luz a esto? ¿Poder dormir aquí? Es todo el beneficio que puedo tener, ¿no? Creo. Voy a hacerlo, ¿eh? Voy a darle luz. Igual es porque dándole luz, pues consigo eso, ¿no? Que poder dormir aquí y poder activar un viaje rápido, quizá. Quizá. No sé. Voy a darle. Creo que no hay ningún altavoz puesto. Yo he visto los altavoces tirados. Ah, mira, mira. Pues aquí hay algo. Y ya está. Aquí hay un inyector. Y una grabadora. Ah, vale. Es que aquí había un puesto de enero, pero estaba lo de... Estaban los RIP. Por eso a lo mejor no pudimos hacer el puesto de enero. Pero no hay altavoces ni nada. Bueno, voy a seguir aumentando resistencia, ¿eh? Voy a seguir tirando de resistencia. Sí. Vale. Puesto de enero del túnel de Santiago. No estaba hecho, no estaba hecho el puesto. Ahora sí. Vale. Pilla esto. Veinte de esa tarra, ¿eh? No sé cuánto puedo llevar, pero de momento llevo veinte. De molotov no sé cómo vamos, ¿eh? Pero aquí hay nidos delante. Hemos pillado keroseno y hemos... ...pillado botellas. Busser, ¿estás? Adelante. Bussman, responde. ¿Quién eres tú? Sí, tengo que entrar, cuyo. A mí me dio a los heridos. Busser. Voy, voy, voy. Voy a Lost Lake, pero antes... Pues, hombre, pues si hacemos esta limpieza de aquí, mejor, ¿no? Vale, ahí está. Infestación de Berlay Lake completada. Perfecto. Capoeira de Iremai, que aumenta confianza. Extremidad de infestaciones. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Voy, 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 voy. Joder, se ha escuchado lo que es parado desde aquí. Madre mía, le ha caído el esquizo este que a ver si lo matamos ya, de verdad, ¿eh? Los reticados, están descapando. Los tenemos, los tenemos. ¿Dónde está esquizo? ¿Alguien ha visto esquizo? Ya está, pío. Tras ellos, que no se escapen. Hay que matarlos a todos, joder. ¿Dónde coño está esquizo? Hemos estado buscándolo unos cuantos, nadie lo ha visto. Venga, hay que irse. Tranquilo. Encontraremos a ese cabrón. Vic, gracias a Dios. Vamos. Riki, ¿qué ocurre? Es Iron Might. Le han dado. Voy a ir el maíz, ¿qué? Sí, Mike, está ahí fuera. ¿Está... está aquí? Sí. Sí, mira, no... No podría haberlo conseguido, Santi. Vale. Bien. Qué bien. Qué bien. Quiero conocerla. Tiene que ser... una gran chica para pasar por todo eso. Como mi Elizabeth. Vale, vale, vale. Toma, Mike. Mike, tómate esto. No, no quiero eso. No quiero, no quiero. Puedo... Toma, Mike. Con cuidado. Estaba... Estaba equivocado, Dick. No, no, no. Podemos mantener esto unido, Mike. Cuando te vuelvas a levantar, verás que lo vamos a conseguir. Estaba... equivocado. Equivocado. Haz lo que tengas que hacer. Para... Tú... 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 Mantennos a salvo. Riki. Sí, estoy aquí, Mike. Estoy aquí. Estoy aquí. Mike. Mike. Que iba a morir. Ya que estaba claro desde el principio, ¿no? Que iba a morir así. Eh... No. Joder. Ha vuelto desangrado. Eh... Después de que Esquizo haya venido aquí con la milicia a matarlos, básicamente. Hay que encontrar a ese tío ya. No hay una forma fácil de decirlo. Iron Mike ha morto. Él... Que tuvo... Intentó detener a Esquizo. Cuando la milicia se retiraba. Él siendo como era... Intentó razonar con él. Y... Bueno... ¡Callaos! ¡Que os... ¡Callaéis! ¡Nada de discursos! Iron Mike no habría querido esto. No tenemos tiempo, porque... Los hombres que hemos matado hoy... En el lugar de donde venían hay... Muchos más. He estado en su campamento. He visto su ejército. Y cuando vuelvan aquí van a masacraros a todos y cada uno de vosotros. Lo van a intentar. A no ser que ataquemos primero. ¡P! ¡Callaos! ¡Callaos ya! ¡Escuchadle! Iron Mike confiaba en él. ¡Tenéis que confiar en él! No, no, lo siento. ¿Sabes qué? No puedo hacerlo. No soy Iron Mike. Soy un puto errante. Ahí tienes... La carretera. No, no. No me voy, joder. Escucha. Busca a Busser. Dile que nos vemos en el que mañana. No descargates el mando, hombre. ¿Qué quiero ahora, Busser? Cambiamos. Cambiamos el mando. Ojo. Siempre dispuestos a tener dos mandos. ¡Uy, chicos! ¡Chicos! ¡Qué mando estaba sin cargar! ¡Chicos! ¡Chicos! ¡No! 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 ¡Por favor! Vamos a verlo como mando. Pero ya lo sigo que no me va a ser mucho. ¡Qué carencia, tú! Vale, lo he encontrado en un banca de supervivencia. Esto es. Sí, sí. Vamos a necesitar un camión. Uno grande. Uno que tenga un volquete. Y lo vamos a llenar. ¿Mi trato de amonio? Sí, que lo había visto venir. Esperamos un segundo a ver qué soluciona aquí. Voy a intentar salvar al menos estas cinemáticas. ¿Qué? Claro con 400 litros de creosota. Un camión bomba de fertilizante. Ese es tu plan. Dios mío. La milicia ha convertido toda esa isla en una fortaleza. Hay civiles en las cuevas, está la mano de obra y aquellos considerados no aptos para servir en el campamento. Y está la armería y la guarnición justo en la puerta principal. Si le damos a eso, le arrancamos el corazón a la milicia del coronel. ¿Y qué hay de Sara? Bueno, está en las cuevas. Es lo que el coronel llama el arca. ¿Cómo? ¿Cómo sabes que no van a matarlos a todos? A Sara y a todos los demás. No, no, no. No lo sé, pero imagino que la explosión va a causar tanto caos y confusión que podré entrar, encontrarla y salir de ahí antes de que se den cuenta. Mira, esto ya no va solamente de Sara. El coronel nos ha declarado la guerra a todos y tiene un ejército que lo respalda. Escucha, Iron Mike, y el resto no son más que las primeras bajas de esa guerra. Y va a ser una muy corta, a no ser que golpeemos primero. No dije que fuera un buen plan. No, es uno bastante mierda. ¿Estás conmigo? No me lo pierdo. Vale. No vamos a poder hacer esto solos. Vale, vale, bien. Si alguien quiere apuntarse, atacáis. Atacáis por la puerta sur. No. Porque cuando ocurra la explosión, toda la milicia correrá hacia la puerta principal. Nos harán falta suministros. No estáis locos. Ojo que la van a liar, eh. Ojo que vamos a atacar Wizard Rhyland. Morior Invictus. No sé qué es eso, pero vale. Ascenso desde el inframundo. 10.000 de experiencia. Ojito a eso, eh. Ojito a eso porque subimos de nivel. Campamento de Iron Mike aumenta la confianza. Bueno, ya no es que... Ya no es campamento de Iron Mike, ahora es campamento de Ricky o de quien sea. Oficial al caballero al 100%. Vale. Un buen soldado. Recompensa desbloqueada. Vale, esta ya la completamos en su momento. Tenemos un detalle único. Que explote bien. Esta es nueva, ¿no? Recinta de elaboración monotov de la mar. Pero esto ya lo teníamos. No. Oficial al caballero. Detalle único también de oficial al caballero. Oficial al caballero. Detalle único del campamento de Diamond Lake. Vale. Vale. Todo eso es lo que nos ha quedado. Y tenemos un encargo. Bueno, un encargo no. Una misión. Y un punto de habilidad. Un punto de habilidad que vamos a gastar ya. Bueno, ya veis que de resistencia llevo ya más que salud. Eh... Sí. Sí. Y creo que está bien así. Creo que está bien así. Y que es necesario que sea así. A ver. De resistencia no podemos hacer alguna mejor más. Cantidad de carne. Eso da igual. Esto es. Recupre algo de resistencia al recibir daño. Yo no tenía esto puesto. Yo no tenía esto puesto. Pero ¿cómo no tenía yo esto puesto? Por favor. ¿Cómo no tenía yo esto puesto? Vale, ya sí. Ya sí, ya sí. Vale, pues cada vez que nos golpeen en una horda, pues tendremos resistencia para poder correr. Cosa que está bien, evidentemente. Muy bien. Vamos a dar una pasadita por aquí. Bueno, hay que hablar con Ricky. Me gustaría... Bueno, me habría gustado ir al mecánico a ver si... A ver si tiene cosas nuevas para mejorar o no. ¿Cómo va eso? Eh, Dick. Hey. Ah, ¿qué es esto? Oh, pregúntale. Bueno. El camión es grande como un tanque. Ajá. Pensé que... podía transformarlo en uno. Hostia, puta. Ah, ¿está listo? Vamos a verlo, de. Vale. Sí. Está listo. Hora de llenarlo. Sedo de encontrar fertilizante. Lo llamaré cuando esté listo. Vale. ¿En Cloverdale? Hasta el rancho de Iron Butte. Esto es donde... Donde los Rigg. Bueno, vamos a hacer un repasito por aquí. A ver si tienen algo. No creo que tengan armas mejores que en el ejército. De hecho... ¿Esto qué es? ¿Esto es una escopeta? Sí. Esto es una escopeta que tiene muy muy buena pinta. O sea, no lo voy a comprar, pero... Tiene muy buena pinta. Y aquí hay francotiradores, pero son peores que los que yo tenía. Puedo comprar munición. Estamos a tope. Vale. Silenciador de arma especial. Vamos a... Darle... ¿Puedo comprar? ¿Esto es, no? Cegadores. Los voy a comprar para llevar. Y ya está. Estamos listos. Voy a pasar por el mecánico, pero... Lo he dicho, que no creo que aquí haya nada... Nada nuevo que nos pueda servir demasiado. Pero bueno. No pierdo nada por... Voy a echar un vistazo. Y hombre, los detalles sí los podemos campear. Repóstame. Y aquí lo he dicho. Yo creo que está todo a tope. Mira, no. Podemos poner un bastidor... Ah, es un bastidor alternativo. Pero el bastidor 3 ya lo tenemos, que es mejor. Vale. Nada que me interese. La estética tampoco me interesa demasiado. Y el tema pegatinas. Vamos a ver los detalles. A ver... A ver estos nuevos. Estos últimos. Esto ya lo veo. Wistor, protector... No, los leí que... Wizard Island. A ver. Bueno. Esto de Wizard Island ha sido tranquileo, ¿no? No está mal. El de sobrevivir no es vivir. Hostia, qué bueno. Con Jack, ¿no? Que es el perro. Ahí está. Mira Jack. Qué bueno. Oficial y caballero. Vale. Ahí con... Un león, ¿no? Y el de Diamond Lake. El de Jack me bola. No, pero no me lo voy a poner. Este es que no está mal, tío. Este sí lo cambiamos un poco ya. Vamos a poner este, tío. Este ya lo teníamos ya. Este de cómo sobrevivió. Este de Taylor. Vamos a poner, tío. Y así cambiamos un poco la moto. Ahora en vez de moto roja, moto azul. Venga. Si necesitas más trastos. Sí, sí. Volveré. Pero no creo que necesite nada tuyo porque... Ahí es un poco flojo. Pues no sé qué vamos a hacer, la verdad. ¿Vamos a acabar con la milicia? Si acabamos con la milicia, el campamento desaparece, ¿no? Y el campamento principio debería seguir, ¿no? Porque yo puedo comprar mejoras y eso. No sé. Vamos a ir a Iron Butte, si no me equivoco, territorio RIP. Y ya de paso, ¿esto qué es? Una horda. Ah, mira, ya aparecen las hordas en el mapa. Vale, bueno, no tengo pensado enfrentarme a la horda, ¿eh? No, no tengo pensado enfrentarme a la horda, la verdad. El puesto de enero este que pilla de camino, sí. Sí lo haremos. Vamos por allá. Creo que no lo haremos. Trabajar de necesitarlo en el rancho. ¿En el rancho de Iron Butte? Sí, a ver, pues, eh, Jess es un libro que vaya a necesitar. ¿Es ese lugar? Es el único campo, hermano. ¿Cómo? No, 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 no. Mira, ¿qué sabes? ¿Hacés para eso? Fue interesante. Claro. Sube, vaya a salir. Cuando esté despejado, os llamaré a Ricky y a ti para que traigáis el camino. Objetivo, encuentro a la horda. Pues, me estará por ahí a la derecha, ¿no? ¡Hostias! ¡Joder! Pesados los lobos, tío. ¡Qué pesadilla los lobos, de verdad! ¿Os podéis ir a la mierda, tío? Pregunta muy seria, ¿eh? Es que, es que, es que, es que, madre mía. No, no, es que, madre mía, tío. Es que, madre mía. Es que, madre mía. Es que, madre mía, tío. Es que, madre mía. Con los lobitos. ¿Me he parado a ver si veía la horda? ¿Y me encuentro una chillona? Ahí te quedas, crack. Ahí te quedas con la horda ahí al lado. Vale, tío. Con los lobos, tío. Los lobos, qué pesadilla los lobos, ¿eh? Qué pesadilla los lobos. Encuentro a la horda. Tío, qué pesadillas. Qué pesadilla, de verdad. Qué pesadilla los lobos y los corredores. Qué pesadilla. Vale. Vale. Pero, pero vamos a ver. Pero, ¿qué hace este tío aquí? Pero vamos a ver. ¿Qué hace esta gente aquí? Sí, sí. Oye, diré que ahora voy. Bueno, no eres mi tronco y yo no me he quedado sin batería, crack. Mira, esa ya... Voy cambiando mandos y ese ya por lo menos tiene una raya de batería. Oye, ya algo es. Joder, cómo se nota el cambio de tacto de los joystick, ¿eh? No me gusta que te voy a matar a Dick. Dick. Lo escucho. Pero yo no paré, Dick. Sí. Lo dedico a todo ese veneno que cocina. Igual sirve para meter al ingenuos o igual. Pero igual al momento. Con un suministro de agua. Igual echamos unos litros de ciburra. Igual eso soluciona muchas cosas. Bueno. Bueno, coronel. Le gustó la idea. Así que estoy a cargo de la gente. ¿Quiere que la proteja? Ella está a mis órdenes, Dí. Sí. ¿Qué? ¿Qué eres? Es que soy. Tranquillo, eso lo aviso. Van para allá. Es inevitable. Van para allá. Y esta vez, esta vez el coronel va por todas. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. Y cuando llegue esta vez, estaremos listos. Dick. Capitano. El coronel espera. Ahora voy, joder, lágrate. Dick. Mira, me voy ya, pero... Le diré a la teniente guita que le manda recuerdos. Capitán Sarkozy, corto. Eh, pues bueno, ya sabemos dónde está Esquizo. A Esquizo lo mataremos cuando asaltemos el... Cuando asaltemos eso, supongo. ¿Qué tienes un encargo? Sí, acabo de volver y ya tenéis encargos para mí. Pues te vas a esperar. Te vas a esperar porque he venido a territorio R.I.P. Donde no debería haber absolutamente nadie porque están todos muertos. Y me encuentro aquí, pues no sé cuántos R.I.P. No sé cuántos R.I.P. me encuentro. Eh, molestando. Jodiendo. Pilla esto. Eh, necesito... La Sofa. ¿Dónde hay la Sofa? No, no, la Sofa. Pues nada, pues... Igual encuentro, igual no, ¿sabes? Uf, lo que acabo de ver... Son los altavoces. Pilla. Quita esto, quita esto. Aquí hay otro. Lo vamos a quitar también. No sé cuántos habrá, pero... Voy a quitar todos. Aquí arriba también hay. Allí de delante también habrá uno. Y puede que en la entrada haya otro. Tío, y la Sofa, ¿qué pasa? Que no la veo. ¿Pero qué hace ese tío ahí? No, no lo entiendo por qué sigue habiendo R.I.P. No debería quedar ninguno. Debería estar todos muertos ya, tío. Porque hemos seguido matando. Después de... De toda la que liamos, hemos seguido matando. Espérate. La Sofa va a dejar aquí tirada, pero... No la cojas todavía. Porque la entrada a esto... ¿Dónde está? Por aquí no parece que haya autoguces. ¿A qué se está moviendo? Muévete todo lo que quieras, que... Si quieres algo, vienes y te mando. Y si no, pues te quedas allí y ya está, tío. Sin molestar. A ver, en otro lado parece que la entrada está destruida. No parece que haya ningún altavoz, pero aquí... Iba a haber uno. Estaba clarísimo, así que... Fuera el altavoz. Y ahora ya en principio sí podemos... Hacer lo que queríamos hacer. Parecía que se podía coger eso. Vale. Gas off al generador. Y... Y ya está, ahí entramos. Entramos a por el inyector. Sí, dale, dale, dale. Esto tampoco creo que haya que rellenar la DOP, para que funcione. Pero bueno. Dale. Dale. No hay alarmas. No hay tonterías. ¿Cómo habrá luz? ¿Qué pasa esto? Vale. Vale, lo había apagado. Lo había apagado muy rápido, la verdad. Ha sido sin querer. Le he dado realmente... No le he dado para apagarlo, pero... Ha servido como tal. Te estaba escuchando. Te estaba escuchando. Hay uno aquí... Y otro... Son los altavoces. Son los altavoces. Ahí. Vale. Ahora sí lo he visto. Tío. ¿Cuánto tiempo han sonado los altavoces para que me venga aquí? Ciento de la madre. Al tremendo... Al tremendo lo calentamos realmente fácil, ¿eh? El tremendo lo calentamos bastante fácil de matar. No. No me lo creo. No me lo creo, tío. No me lo creo. No, tío. Y me he cargado. No me lo creo. Me he cargado al bate, tío. Disculpa de la chillona de mierda, tío. Me he cargado al bate. Pues nada, tío. No me dejáis salir. Vamos a un momento con el cuchillo. Bueno, anda. Espero ser el último que he quedado. Ya ni chillona ni mierdas. Qué bien, otro tremendo. Pero vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Que no están sanando altavoces. ¿Es que la chillona hace un rato que se ha ido? ¿Qué es esto? Otra chillona que ha aparecido aquí, de la nada. Vamos a ver. Vamos a ver, tremendo. Es que este no sirve de nada. Es que este no sirve de nada meterle con la escopeta. Sí, sí, tú eso. Tú rueda justo cuando me ha golpeado. A ver, tremendo. ¿Por qué no se carga a este otro, tío? Señor tremendo, cárguese usted a ese... A ese engendro de mierda, por favor. Dale, dale, dale a ese, dale a ese. Ahí está. Eso es lo que he estado buscando. Es que no le hago nada con la escopeta. Es que este hay que matarlo con un arma cuerpo a cuerpo. Y yo me he quedado sin arma cuerpo a cuerpo. Porque la chillona... Pues la chillona se ha puesto a tocar los huevos. Vale. Sí, tremendo. El tremendo. Con un arma cuerpo a cuerpo es muy fácil de matar. Pero sola no estás Porque yo Llenaré tu soledad